¡Ey! ¡Bienvenidos a este nuevo vídeo! Yo soy Maycrag y estamos de vuelta en Human Fall Flat y un vídeo exclusivo para Game Street junto a los tarajos de Raptor ¡Perrea! ¡Perrea! ¿Perrea? Yo siempre perreo Oye, Maycrag, ¿eres excavador? ¿Cómo que excavador? ¿Qué? No, 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 no ¿Eres excavador o no? No, no soy excavador ¿Y este hueco? Es que es un tonto Yo no lo cabe Bueno, y estamos también con el tarado de Silvio Gamer ¡Hola! Y bueno, como podéis ver Oye Nos encontramos en una carrera de Human Fall Flat No, de Human Fall Guys ¡En Fall Guys! ¡Estamos en Fall Guys! Así que... El que llegue último es un perdedor Pero, pero ¿qué hacéis? Pero Raptor Que tienes que ir solo Que esto no es como las mecánicas esas que tienes que ir con un caballo Yo no soy un caballo Me cago en... Me han dejado tonto Me han dejado tonto Ayuda Sácame de aquí Tú también Te ayudo, te ayudo, te ayudo Te ayudo, te ayudo Cruza, cruza ¡Ayuda, no! Ahí te dejo Ahí vas Ahora sí cruza ¡No! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Corre, corre, corre A ver, tenemos que hacer un trato Tenemos que hacer un trato Tenemos que hacer un trato Que a mí me gusta hacer tratos con la gente Si llego primero, la gente se tiene que crear una cuenta de GameStream y suscribirse, ¿vale? Pfff ¿Qué haces? No me... Que no quiero escucharte la tita Suéltame la cabeza Cabalgame Ah, vale, te cabalgo Te cabalgo Te cabalgo Cabalgo Pero quita, quita, quita No, ¿qué haces? Digo, tigo, tigo Digo, tigo Digo, tigo, tigo ¡Toma ya! ¡Adiós! ¡Corre, corre, corre! ¡Rapnovecha que hemos tirado a Raptor! ¡Eh! ¡Eh! ¡No puede pasar! ¿Esto es un checkpoint? Lo pone, pone checkpoint Ah, mira, sí Pero está al revés ¡Aquí sí hay que tirarse! 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 ¡Aquí sí hay que saltar! ¡Idiota! Hay que saltar Igualmente me pida a la pared Oye, esto es difícil, ¿eh? Con razón a mí un checkpoint Quítate Quítate, quítate No me pegas encima A ver, cuando esté, cuando esté Ahora, ahora, ahora que voy a bajar ¡Ahora! 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 ¡Salta! ¡Pero si no se llega igual! ¡Esto es imposible! ¡Presidiendo sin saltar! ¡Hola, ratas! ¿Cómo están? Oye, ¿a quién llamas niño rata? ¡Inútil! ¡Tarao! ¿Qué es un tarao? ¡Naturalista! A ver, a ver, a ver... ¡Pum! ¡No llego! Oye, ¿tú te has hecho el muerto, Raptor? Igual es que no hay que hacerse el muerto No, yo he ido parado nomás ¡Aaah! Hay que ir parado como el tarao ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Uno! ¡Chilvio! ¡Ahora, Chilvio! ¡Vamooos! ¡Y saltamos! ¡Ahí está! ¡Toma! ¡Y me pongo el primero! Yo se lo digo que yo no espero, eh Yo no espero Me estoy jugando El like y la suscripción de la gente ¡CHETPOINT! ¡Uuuh! ¡Lo hice! Esta es la parte... Esta es la parte del mapa de Flourish Lava, ¿no? Que se vaya inundando ¡Ah! ¡Pero está guapísima! Ha cambiado En vez de... En vez de lava lo que hay son bolas que caen Ah, no, esas estaban también Eso también estaba Pero la lava... La lava sube, no sube, ¿no? No, esta no... Por favor, que no suba Soy muy malo Vamos a intentar hacerlo bien Aquí siempre me gustaba aprovechar el bug Y subir por aquí, sí, por aquí, por aquí ¿Se puede? No sé Pero hay que aprovechar el bug ¡Atajamos! 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 ¡Cuidado! 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 ¡Fortanao! ¡Jajaja! ¡Volví al inicio! ¡Ahhh! ¡Que me da a mí también! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ahhh! ¡Espera! 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 ¡Eles que estoy jugando, chicos! ¡Tengo miedo de perder! ¡Quieres ir al baño! ¡Aaah! Vale, vale Perder ya no pierdo ¡Hombre! ¡Siempre hay que ir al baño! ¡Raptor! ¡Ahí te veo! ¡No! ¡Otra vez no! ¡Uy! ¡Uy! Me agarrao! ¡¿Cómo me he salvado! ¡Yo no puedo! Raptor es muy rápido ¿Qué le pasa? ¡Pero! ¿¡Pero! ¡Pero! ¡Parte por este lado solamente! ¡Aaah! ¡Pero hay que cruzar! Ahora cruzo, cruzo, cruzo Me agarro el suelo, me agarro el suelo Ayuda, ayuda, me queda inconsciente Ayuda, sácame de aquí Sácame de esta pesadilla llamada vida Ayuda, ayuda Agarrate el suelo, bye Ayuda Pero pero porque tú estás vivo Sácame, sácame, sácame No puedo ayudarte, lo siento Tengo una victoria pendiente Por eso, por eso Pero como corre tanto este tarao ¿Qué hace? Va saltando Aquí, 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 aquí Corre, corre, corre Cuidao, cuidao, cuidao Hay que bajar, hay que bajar, ahora no Adiós, rapto Qué desgraciado, se sabe todas Es que es de plastilina Estoy de plastilina Vamos, saltamos No, no, no Me pilla, me pilla ¡Saltame! Salvo Uy, no, esto no Ay, esta parte la odio, esta es la que el suelo se mueve, ¿no? Sí, 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 y esas cosas te empujan No, pero, oye, qué bien está hecho este mapa Vale mía Vale, pero si vas saltando no te pilla, ¿o sí? Ay, 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 pero qué joder Más o menos, más o menos Es imposible Ay, me mareo, me mareo, me mareo, no sé si me estoy moviendo o no Solo sé que cada vez estoy más cerca del borde, creo Usa los palitos cuando estén de nuestro lado Ay, ay, no, 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 no quiero caer aquí Aquí no, por favor, por favor, aquí no Vamos, vamos Me subo aquí, me subo aquí No, no, no Acárate Ayuda, chicos Ayuda, por favor Ayuda Mike, tírate que terminas arriba Ayúdame Así no me ayudas Silvio Silvio, así no me ayudas Silvio Raptor Raptor Confiamos en ti Suéltate, Silvio No puedo hacer nada Suéltate, desgraciado Te voy a patear Ay, ay, agárreme, agárreme Corre, 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 corre Corre, ya Corre Silvio Suéltame, suéltame Ya está Estamos, estamos Nos hemos salvado Vale, 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 vale Tengo que pillar el checkpoint Oye, ¿y cómo se pasa entonces esto? Es imposible Es muy fácil, solamente salta Es muy fácil Pero si antes iba saltando Y no podía pasar Hay un botón para correr Venga, venga Solo salta Solo salta Y cada vez está más lejos, ¿sabes? Salta 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 Por este lado Vale, vale, vale Lo tengo, lo tengo No, no, no Te me agarres Raptor 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 Si tú me estás tocando No, yo no te he tocado Tú me agarraste Venga Prueba No me toques No me toques Oye, mira la sin-tesis que va adelante No hay que no hice nada Ya, ya ya, ya Corro más que lo consigo no consigo Posible para ver a la tercera va la vencida a la tercera va la vencida creo que es cuento el secreto se voy recto hacia la pared es como de corro más hacia allá y entonces no me salgo No me voy 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 ya casi llego ya casi esta vez y Lo he conseguido ya se queda el tarao del raptor ahí abajo no muy no pero esto está muy complicado esto se resbala Rato rato no estaba aquí agarrado aquí abajo si está ahí abajo creo estaba salió volando seguro pobre rato Vamos 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 ahí se puede ir adelante no 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 que esto resbala No se puede agarrar uno eh no 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 lo sé yo por si acaso voy saltando si me deslizo salto Lo tengo lo tengo no si no sé si genial Genial bueno sabéis a qué huele esto Segunda parte si huele a que aún no hemos ganado pero que si queréis ver quién gana podéis esperar la segunda parte en la que terminamos el mapa próximamente así que suscríbete y da like que nos vemos enseguida aquí en gamestri Adiós 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 Gracias por ver el video.